Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar como decolorar el lace o la parte de malla de la peluca, ese material por debajo que te estoy mostrando ahora. Aquí estoy prende una peluca en un manequín para que sea el trabajo más fácil. Lo que va a necesitar es un powder lightener, yo lo compre de la compañía Sally's y luego vas a usar un cream developer número 40, una brocha y últimamente una coca para mezclar todos los ingredientes. Vamos a usar el paquete entero y luego vamos a usar dos tercios del líquido que te mostré más temprano. Mezclalo todo y asegúrese que la mezcla está poco gruesa y no tan licuada. Aquí les estoy mostrando que la solución es suficiente de grueso y no tan licuada. Otra vez si está muy licuado, eso quiere decir que también va a descolorar el cabello y no solamente el material. Tienes que tener una mano muy suave, muy leve, Anita, para aplicar el bleach o si no otra vez vas a dañar la peluca. Haciendo esta técnica ayudará a que la peluca se vea más natural. Deja el bleach en la peluca por unos 15 o 20 minutos y luego vamos a regresar para lavarlo. Ahora estoy lavando el bleach con agua calientica y luego voy a lavar la peluca entera con shampoo y condicionador. Así se ve la peluca cuando acabes con la técnica que te acabé de mostrar. Espero que a ustedes les gustaron y este video era suficiente de detallado para ustedes. Otra vez no te olvides de mirar en la descripción por debajo que aquí le voy a poner todos los productos que usé por si acaso ustedes quieren saber. Otra vez muchas gracias por ver mi video y te la veo a la próxima. Adiós.